1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 4, 1, 2, 3, 4 La vida es el hielo, la fuerza que sigue, ya le puedo dejar Ya no vuelvo, los conocidos traen manos de pueblo La vida es el hielo, la fuerza que sigue, ya le puedo dejar Ya no vuelvo, los conocidos traen manos de pueblo La vida es el hielo, la fuerza que sigue, ya le puedo dejar Ya no vuelvo, los conocidos traen manos de pueblo La vida es el hielo, la fuerza que sigue, ya le puedo dejar Ya no vuelvo, los conocidos traen manos de pueblo La vida es el hielo, la fuerza que sigue, ya le puedo dejar ¡Ajú, soy de Dios! 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 ¡Ajú, soy de Dios!